Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo os queremos presentar este ejemplar de Kunkat que hemos adquirido para nuestro huerto. Kunkat se llama Kunkat o naranjo enano. Y bueno, como su nombre indica, es de tratar de una variedad de cítrico enana, pequeñita. Y bueno, esto lo hace ideal para los huertos urbanos, los macetos huertos, incluso puede estar en terrazas, en balcones, en sitios pequeños. Y bueno, como buen cítrico, nos ofrece unos frutos buenísimos. Pues nada, vamos a colocarlo ya en su sitio definitivo, en el huerto, y vamos a hablar un poco de él. Una de las principales características del Kunkat, de este arbolito, es que al contrario que el resto de cítricos, la piel de su fruto es dulce y el interior es amargo, por lo que se suele consumir el fruto entero. Piel, pulpa, todo, toda vez, ya que, bueno, el tamaño más o menos lo permite. Suelen ser frutos de entre 2 y 4 centímetros, con un peso alrededor de entre los 10 y los 20 gramos. Con una piel fina, bastante más fina que las mandarinas, por comparar un poco. Y bueno, una vez cosechados, esto también es importante, porque una vez cosechados pueden durar 5 o 6 días a temperatura ambiente. Y bueno, si los metemos y los conservamos en el frigorífico, pues nos pueden durar varias semanas. Bueno, vamos a colocarlo aquí como ejemplar único, en esta jardinera de piedra, que tiene un par de metros por un metro y pico de ancho. Y como podéis ver, pues bueno, la tenemos sin acabar, pero bueno. En el momento vamos a ir colocando ya el arbolito para que vaya tirando. Y vamos a intención de colocar algunas losas encima a modo de remate. Y bueno, ya veremos si al lado del cuncat colocamos algunas flores o algo más pequeñito. Pero bueno, principalmente el protagonista va a ser el cuncat. Vamos a preparar el agujero y luego seguimos. Bueno, pues ya tenemos el agujero. Y bueno, con nuestros casos, que quepa en el agujero el tamaño de la maceta con holgura. Soltando la tierra de alrededor para que las raíces tengan facilidades a la hora de propagarse en la tierra. Lo que vamos a hacer es enriquecer, también hemos sacado un poco más de tierra. Para añadir nosotros, vamos a enriquecer un poco el terreno. Esto es abono de granja de conejo. Aquí tenemos un poco de sustrato de plantación, que es el que utilizamos para los semilleros. Que por cierto, próximamente ya tenemos que empezar porque son los semilleros. Si no, se nos echan tiempo encima y luego... Y aquí un poco de compost casero. O sea, eso lo podemos mezclar todo o ir añadiendolo por partes. Y bueno, una manera de enriquecer, de aportar materia orgánica, que es importante para el buen desarrollo de nuestro frutal. Bueno, en cuanto a las necesidades que requiere el cuncac, si puede ser a pleno sol. Ahora es por la tarde, está el sol allí, pero... Y sale por allí, por el este. O sea que aquí, en esta ubicación, prácticamente le va a dar el sol todo el día. Y bueno, se trata de una planta fácil de cultivar, sencilla de cultivar. Es bastante rústica. Ya sabéis que la rusticidad aplicada a las plantas supone que se adaptan bien a temperaturas bajas y también a temperaturas altas. Y bueno, también se adapta bien a la mayoría de terrenos. Aunque como en nuestro caso, pues siempre les agradecen el aporte de materia orgánica, que estén, que drenen bien, que estén sueltecillos. Como la mayoría de cítricos, prestar atención al riego, sobre todo en épocas de calor. Intentar mantener un riego regular dos o tres veces por semana. Según también, bueno, el sistema de riego que empleemos. Bueno, la verdad es que es de un cultivo sencillo y no requiere tampoco unos cuidados demasiado especiales. Pues bueno, vamos a ver si lo podemos sacar ya de la maceta y colocarlo. Bueno, ya lo tenemos colocadito ahí en el sitio. Como veis queda espacio para ir añadiendole la materia orgánica que hemos preparado. Alrededor de la tierra que viene con ella en la maceta. Un poco de abono. Le vamos a echar el compost. Vamos a echar el compost. y como siempre un buen riego para que se vaya afianzando ahí en el terreno bueno pues ya tenemos el arbolito del kumquat en el sitio antes creo que le he estado llamando mal kumquat creo que le he estado llamando pero bueno, os pido disculpas, creo que es kumquat y nada, comentaros, bueno por cierto aquí ponen la etiqueta kumquat fortunela margarita al tratarse de un árbol digamos considerado ornamental aunque nosotros lo que queremos es disfrutar de sus frutos nos ha costado, no sé si os podéis ver 30 monedas de euro, o sea, no está nada mal y bueno, como decíamos la poda queríamos comentar sobre la poda que se suele limitar a una poda de limpieza a finales de invierno, principios de primavera cuando ya pues prácticamente no hay riesgo de heladas las temperaturas ya empiezan a recuperarse y bueno, pues se trata de eliminar ramas enfermas, secas las que estén estropeadas y bueno, pues acortar acortar las ramas mal direccionadas para intentar mantener para intentar mantener como podéis ver este el arbolito pues una forma redondeada compacto y bueno, a medida que vaya creciendo se pueden ir eliminando las ramas inferiores para ir digamos alargando lo que es el tronco darle una forma así el tronco alargado y arriba la copa redondita y bien compacta bueno, es un ejemplar de crecimiento al tratarse de un ejemplar así ornamental pues tiene un crecimiento relativamente lento y un porte como como su nombre indica pequeño, enano aunque con los años puede adquirir un cierto volumen se estima que puede llegar a a una altura de entre 4 y 5 metros y un volumen de lo mismo unos 4 o 5 metros o sea que al final con los años adquiere cierto porte pues bueno amigos ya tenemos un ejemplar más en el huerto en este caso se trata del kumquat naranjo enano y nada esperar a que estos frutos ya se pongan naranjas que es cuando maduran se ponen de color naranja y a ver que tal de sabor y bueno muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo hasta pronto